Os voy a mandar un correo, ¿vale? Le doy a cifrar y le doy a enviar y me sale la ventana de clave ¿Para qué? Para seleccionar vuestra clave Como no tengo vuestras claves públicas no lo puedo mandar ¿Y cuál es la pública? La pública a la que me tenéis que mandar, el archivo ASC que le he dado antes a exportar, ¿vale? Para crear correo con nuestra clave No, pero primero sin cifrar, es que si no, no me lo podéis mandar Ve, ya me ha llegado Esta es la clave de Fran, ¿vale? Y otro la clave Primero me voy a mandar la clave con el adjunto Ahora voy a instalar la clave de Fran Guardar ¿Y qué tengo que hacer con el archivo que me ha mandado Fran? Me tengo que ir a NICMINE Administración de clave Archivo, importar ¿Cuál es el tuyo? Ahora voy a ir a NICMINE ¿Cómo sería cuál es la tuya? Por la fecha Esta es ¿Ves? Ya tengo que importar la clave de Fran ¿Ok? ¿Ok? ¿Eh? Me tienes que mandar la clave La tienes que exportar y lo voy a juntármela O le das aquí arriba Y cuando mandas un mensaje Te sale a juntar mi clave pública Y ya me la manda Entonces ya ahora Fran ¡Joder bloque! Le puedo mandar un mensaje Hola Vamos a hacer lo que dice el inspector Y ahora voy a intentar leer ¿Qué me ha mandado Fran? Lo que tú quieras Ahora, espérate Espérate Que me ha mandado el mensaje Y no puedo descifrarlo ¿Por qué? Ah, porque este es de Rafa Este es de Flan Tampoco Y aquí es donde yo me quedé Que había que hacer ¿Eh? ¿Eh? Voy a entrar otra vez. Creo que era la herramienta o configuración de cuenta. ¿Me lo es o no me lo es? Voy a entrar otra vez. Voy a entrar otra vez. Voy a entrar otra vez. En InMile, editar regla por destinatario. Esto es lo que se me ha olvidado. Yo sé que se me olvidaba algo. Vamos a ver. Tenéis que añadir la clave de cada uno. Establecer regla en InMile para... Ahora no me acuerdo del correo. ¿Cómo era? Entonces le digo, utilizar la siguiente clave para este. Pues para este es, Francisco. Seleccionar. Y ahora... Ahora, este sí lo puedo abrir. Te supone. Está pensando. Deja de pensar ya. No me desvergüenza. O sea que esto hay que hacerlo. Hay que darle a... En InMile, editar regla por destinatario. Cada destinatario hay que añadirlo a la lista de... De personas humanas. Pero a mí se me ha quedado pajarito. Es lo mismo para Rafa. Me tengo que ir aquí. Mirad por destinatario. Añadir. ¿Cómo era la de Rafa? ¿Así era? No. No. ¿Cómo era? ¿Rafa? Entonces. A la de Rafa. Le añado... Todavía no la tengo. La tengo que tener. Vale. Cuando se quede así es que... Algo no va bien. No pasa nada. A ver ahora. ¿Y no? Yo creo que cuando llega después no lee. ¿Cuál he instalado yo ya? Esta la he instalado, la he instalado, el Rafa no la he instalado. No, pero el mío si lo podéis leer ¿no? El Rafa no la he instalado. El Rafa no la he instalado. La tienes que instalar y luego usarla.